Ahí sí. La última clase de ciencias naturales, quedamos pendientes con lo que estábamos viendo que sería el hábitat de los animales y cómo proteger ese hábitat, ¿cierto? Para que no haya más animales que estén en peligro de extinción. En eso quedamos en la clase anterior y voy a compartir la misma presentación, por eso va a salir la fecha, no se asusten si sale la fecha de la clase anterior, ¿ya? Ustedes van a escribir la fecha de hoy, que sería, esperemos un poquitito, si no la escribió la vez anterior, la escriben ahora. Martes 2 de noviembre. Noviembre. Ah, sí se me olvida, casi se me olvida. Martes 2 de noviembre del 2021. ¿Dónde estamos grabando? Y sí, ya sí, mi amor. Y si ya escribieron el objetivo... Ya no la escribimos, no la tenemos que escribir, ¿verdad? La fecha sí, pero escúchenme bien, si escribieron el objetivo en la clase anterior, no es necesario que lo escriban nuevamente. Pero si no lo escribieron, sí es necesario que lo escriban, ¿ya? Conocer acciones para proteger el hogar de los animales. En eso vamos a trabajar el día de hoy. Me avisan en cuanto esté listo. Díganme. ¿Cuánto objetivo? Conocer acciones para proteger el hogar de los animales. A lo mejor yo ya lo escribí. Sí, pues si ya lo escribió no es necesario, pero sí la fecha para que después sepan cuándo realizamos esta actividad y tengan un orden en el cuaderno. Ustedes me avisan cuando ya estén listos y listas. ¿Martín? ¿Ya te digo que no te damos el objetivo? Si ya lo tienes escrito, no es necesario que lo escribas hoy porque es el mismo de la última clase. Ya tiene. Y ustedes se van dando cuenta, van leyendo. Conocer acciones para proteger el hogar de los animales. Si eso ya lo tienen escrito, no es necesario que lo escriban ahora. ¿Tiene cuál es el mes de noviembre? ¿11? Ya. Ya, yo tenía el escrito que cuando hicimos la prueba de los animales. Tú lo tenías escrito entonces solamente la fecha, Tomás. Súper bien. Ok. ¿Sofí? Tengo una pregunta que no es relacionada con esta clase. Dígame. ¿Qué día es año nuevo? ¿Qué día es año nuevo? El primero de enero. ¿De enero? Sí. Ahí cuando comienza un nuevo año. Primero de enero. ¿La Navidad era? El 25 de diciembre. Ya. Yo pensé que era en noviembre porque ya se venía mi cumpleaños. No, pero falta poquito, falta poquito. Ya, ok. Ya. Ya, ok. Amanda. Profe. El año nuevo, el último día del último mes. También yo estoy muy triste porque ya no la voy a poder ver. Ah, pero no podemos ver en el colegio. Es que mi mamá como trabaja, la tengo diario, no puedo ir al colegio porque no cumplí con la hora de trabajo. Ah, ya. Pero si tú vas el próximo año, si estás en el mismo colegio, ¿nos podemos ver allá? Tal vez. Tal vez. ¿Por qué? Tal vez mi mamá pueda ir a buscar, no sé. Ya, mi amor. Eso lo sabe mi mami. Ok. Sofí, ¿me quiere decir algo o se le quedó la manito arriba? Ah, ya se le quedó la manito. Se me quedó arriba. Ok. Ya, niños. Vamos a continuar entonces para seguir con la clase, lo que sería la clase de hoy. Ya, Gino me dice que no, así que vamos a esperar a Gino. Vamos a esperar un poquito. Yo recién voy por acciones. ¿Qué, mi amor? Que voy recién por acciones. Ah, ya, ok. Para proteger el hogar de los animales. Vamos a esperar al resto de los compañeros entonces. Vamos a terminar lo que no terminamos la clase anterior, la última clase de ciencias. Gracias. 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 ¿El profe le mostró algo? Bueno. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué es eso? ¿Un dulce? ¿Qué? ¿Los dientes? ¿Azules? ¡Guau! No, brujo, es un dulce, mire. Ah, verdad. El bebé rojo. ¿Verdad? Tienes razón. Ya, Gino, ¿estamos listos? Amanda, ¿estamos listas? Ya, Gino está listo. Me faltan dos animales. Me falta escribirlos y luego animales. Ok. Bueno. Bueno. Un, tú. Una, cuatro. ¡Eso! Ya, ya. ¿Tengo hoy? Está listo. No, sí. Primero Agarré los dos dulces Ya Y después Me los metí Ah, ok Me los metí a los lados Ahora Ahora sí, no están Ya, ¿ya mandita? Sí, justamente le iba a decir que terminé Ok Y recordemos que estamos hablando Acerca de los animales en peligro de extinción Y que la extinción Es la desaparición total De una especie en el planeta Tierra ¿Ya? Dime Emilia Que la extinción Es como algo Es como un animal que lo cazan Y después de mucho tiempo Empieza a desaparecer Y después no se va encontrando Más de ese animal Así es Porque no se puede seguir reproduciendo Porque se van acabando ¿Cierto? Esa es la extinción Cuando ya esa especie de animal Desaparece ¿Ya? Y tenemos que recordar Y tenemos que recordar Que los animales Distintos animales Tienen diferentes hábitats O diferentes lugares En donde ellos viven Puede ser en la tierra Puede ser en el bosque Puede ser en el lago En el río En el mar En la montaña En la nieve ¿Cierto? Hay distintos ambientes Que representan el hogar De distintos animalitos Eso tenemos que comprender Pero esto Hay una forma En que lo podemos proteger Nosotros dijimos En la clase anterior Que O algunas de las formas Para proteger La caza de los animales Era no contaminar El ambiente No contaminar No usar bolsas plásticas Así es Para cuidar el planeta Plantar árboles Cuidar a los animales Y reciclar Excelente Sofi Todo lo que tú dijiste Tiene relación Con algunas cositas Para proteger A los animales ¿Por qué digo Algunas cositas? Porque Hay muchos factores Que causan Que los animales Pierdan su hábitat Y no tengan Un lugar donde estar Donde sobrevivir Por lo tanto Nosotros podemos Aportar con un poquitito Para que No ocurran Este tipo de cosas Para que no haya Contaminación No haya exceso De basura Haya más árboles Y cuidemos Los animales Como corresponden Vamos a dejar El cuaderno abierto A un lado Y nos vamos a ir Al texto Del estudiante En las páginas 80 y 81 80 y 81 ¿No más? Sí 80 y 81 Del texto Del estudiante Rapidito Abrirlo Ya estoy en esa página Muy bien Muy muy bien Ok 80 y 81 Ya llegué Ok Y aquí dice ¿Cómo proteger El hogar De los animales? Explore Observa las imágenes Y piensa ¿Cuál de estas acciones Haces tú? Ahí en la primera imagen Mira Diego Pon atención Diego Sácate esos lentecitos Mi amor Que no te veo bien Ok Ya Diego Activa tu micrófono Porque quiero que me respondas Lo siguiente Mira Aquí En esta imagen Se puede observar A una familia ¿Qué está haciendo esta familia Diego? Plantando árboles Plantando árboles ¿Por qué crees tú Diego Que es necesario Plantar árboles? ¿Qué tiene relación Plantar árboles Con cuidar El hogar De los animales? Porque Ese es su hábitat Porque los pájaros Duermen ahí Hacen Hacen sus casas Algunos osos Se necesitan Rascar Para muchas cosas Porque ese es su hábitat Las jirafas comen plantas Así es Toda la razón Sofi ¿Por qué crees tú Que es necesario Plantar árboles? Por Por Algunas cosas Uno Para que los Pájaros Tengan Su casa Y puedan poner Sus nidos El segundo Porque hay algunos animales Que comen Hojas de plantas También podrían Ser de árboles Toda la razón Sofi Y La otra Porque así También podemos Cuidar el planeta La Tierra Porque podemos Cuidar el planeta De paso ¿Cierto? Martín ¿Por qué crees tú Que es necesario Plantar árboles? Porque Entonces No porque los animales Chicos Viven en los Alos Les hacen Sus casitas Porque Tomo los Hubos La ardilla Los pajaritos Son como La casa Tiene los pajaritos O sea Que la Tiene el chico Tienes toda la razón Y el resto De tus compañeros También Porque representan El refugio Y el alimento Para muchos seres vivos Por eso es necesario Plantar árboles Porque sirvan Para que algunos seres vivos Puedan vivir Y se puedan alimentar Abajito Aparecen unas bolsas Por ahí Ahí están unas bolsitas ¿Cierto? Como de una persona Aparte Que los árboles Aparte Que los árboles Dan vida A los animales Y a nosotros Y limpian el aire A todos los seres vivos ¿Cierto? Porque son como Los pulmones Nos dan oxígeno Son los pulmones Tienes razón Ya Comentemos la parte De las bolsitas ¿Ya? A todos les voy a preguntar Así que Así que Todos van a tener Que dar su opinión Respecto a esto Aparece En bolsas Que son de género Ya Se han eliminado En su mayoría Las bolsas Que son plásticas ¿Por qué crees tú Que se eliminaron Las bolsas plásticas En el comercio? Alondra ¿Por qué crees tú Que ya no existen Más bolsas plásticas? Porque Meten a los animales En el película De la expresión ¿Y de qué forma Alondra? ¿Qué tienen que ver Las bolsas plásticas? Que Que a lo mejor ¿No te acuerdas? Ya Escuchemos a tu compañero Alondra Agustín Leiton ¿Por qué crees tú Que se prohibieron Las bolsas plásticas En el comercio? Porque dañamos En el ambiente Porque dañan En el medio ambiente ¿Cierto? ¿Qué dice Amanda Al respecto? Amanda Ya, ya Pensé que quería Responderme Ya Voy con todos Voy con todos Voy con todos Martín Después Gino Y después Emilia Martín ¿Por qué crees tú Que se eliminaron Las bolsas plásticas? Profe Esas mismas bolsas Se van al océano A los No sé Muy bien Como te ahogan A los animales Porque Se le pone Al medio Y Como te lo ahogan Muy bien Súper bien Tu respuesta Martín Gino Aparto Que los animales Se enredan Y se comen Las bolsas Y le hace mal Así es Es lo que yo Explicaba En la clase anterior Que pasaba Con los animalitos Del mar Emilia Después Mandita Porque Se demoran Muchos Millones De años En deshacerse De esas bolsas Y si uno No se deshace De esas bolsas Contamina Mucho El planeta Así es Toda la razón Amanda Profe Porque le Contamina Mucho La naturaleza Los animales Se enredan Y se mueven A veces Se lastiman Es muy malo En especial Profe Una vez Casi un ciervo O un Y otro animal Se enredan En las costas Que tienen Como las latas De varios pares De metal Se atrapó Y quedó Ahí tirado En el piso Hasta que alguien Lo vio Y lo ayudó Qué pena Cierto Qué pena Lo que pasa Se lastimó La patita Pobrecito Espía Está prohibido ¿Está prohibido Botar la zona Donde no corresponde? Ya Sí Esa es una razón Que no debe pasar Porque si no Estamos contaminando El medio ambiente ¿Cierto? Pero ¿Por qué se prohibieron Las bolsas plásticas Niños y niñas Ustedes están En toda Tienen Pero toda 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 la razón Porque muchas De esas bolsitas Plásticas Terminan siendo Arrojadas al mar ¿Cierto? O también Algunos basurales Y eso Contamina El lugar Donde viven Los animalitos Por eso Que ya no se están Usando bolsas Plásticas Porque esas bolsitas Después terminan En el océano O terminan En basurales Y se produce Dame un momentito Sofi Y se produce Más basura Todavía Y que eso Produce contaminación En el medio ambiente Por lo tanto Es mejor Que se usen Las bolsitas De género Porque las bolsitas De género Yo las vuelvo A utilizar después ¿Cierto? No las voy a arrojar Al océano No las voy a arrojar A un basural Me sirve para Volver a utilizarlo Nuevamente Sofi Dígame Que también Se prohibieron Algunas bombillas También pasa Con las bombillas Porque los animales Que nadan Que es comida Entonces se las comen Y les hacen mal Y después Se mueren Tienes razón También pasa Con las bombillas Y las bombillas No son tan necesarias ¿Cierto? Cuando tomamos Algún líquido No es necesario Usar bombillas Creo yo Pía Se me quedó La mano Abrida Ah ya me Al ladito La página 80 Aparece un cartel Y esos Son dos carteles Uno que aparece Una mano Con una flor ¿Qué significará Esa mano Con la flor? No Está sacando Las flores Que no hay Que no hay que sacar Las flores No hay que sacar Las flores Y no hay que fumar Y no hay que fumar En el parque ¿Verdad? Ya miren Estoy con los palitos Porque yo sé que todos Quieren opinar Y para que sea más justo Es mejor que saquen Los palitos ¿Ya? Espérese 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 Ahora Emilia Melo Emilia ¿Tú estás de acuerdo Con que se prohíba Fumar en los parques Y cortar las flores? No O sea Estoy de acuerdo Está de acuerdo Que se prohíba Con que se prohíba Porque Daña Daña Toda la naturaleza Y en cualquier momento Puede haber Un incendio O capaz Que Todos nosotros Los humanos Nos Nos pueda afectar Y capaz Que ya no existamos Más Eso Súper bien Gino ¿Tú estás de acuerdo Con que no se saquen Las flores Y no se fume En parques? Sí Porque Espéreme Sí Estoy de acuerdo Porque El cigarro hace mal El cigarro hace mal Cierto Tanto A las personas Como para el medio ambiente A las personas También Cierto A las personas El medio ambiente A los animales A todos No sirve para nada Cierto Y también A nosotros Los más chicos A los más chiquititos También Porque daña también Los pulmones Cuando ustedes Respiran el humo Del cigarro Y los parques Siempre hay niños Por lo tanto Hay que evitar Hay que decirle A los adultos Que hay que evitar Hacerlo O no hacerlo nunca ¿Has participado En campañas De limpieza? ¿Alguien alguna vez Ha participado En alguna campaña De limpieza? Puede ser En alguna campaña Incluso De su propia casa Y que hayan Dicho ¿Alguien alguna vez? No Es que yo no Yo no me atrevo ¿No te atreves? No Ya Yo tengo una opinión Abre 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 Tú lo hiciste En la playa Tomás Dame un momento Sofi Tú lo hiciste En la playa ¿Qué hiciste? En el can Ray ¿Y qué hiciste? ¿Limpiaste la playa? No recogimos Basura Recogieron la basura De la playa ¿Y tú crees Que fue necesario Lo que hicieron? Sí Sí, ¿cierto? Porque cuida Y protege Había mucha Mucha basura Me imagino Y además Lo que tú hiciste Con tu familia Sirvió para proteger El hogar De los animales Y el medio ambiente Súper bien Muy buena Tu actitud Tomás Ya Sofi ¿Qué opinión tenías Tú respecto Hay a fumar El parque Y cortar las flores? Yo tengo Una opinión Sobre Cortar las flores Ya Que también Podemos cortar Las flores Para plantarlas En otro lado O llevárselas A nuestro jardín O en algún lugar Para que sea Más bonito Y para que tengamos También Flores En nuestra casa También puede ser ¿Cierto? De decoración Y así Lo mantenemos en agua Y la podemos Cuidar también Levarla afuera Para que le llegue El sol Lo importante Es proteger Siempre a la naturaleza ¿Verdad? Isidora Rivero ¿Qué me quiere decir La Isidora Rivero? Yo En la campaña De limpieza En mi casa En tu casa Limpiaron la casita Sí Y también Vendemos Inciencios Que tienen humo Pero bueno No humo malo Ah Maravilloso Que no contamina Sí Y cuando comemos yogur Guardamos Eso Pero no Guardamos el pote Para plantar plantas Ah Reutilizan Los Los productos Para poder transformarlos En algo necesario Y no contaminar Tanto Muy bien También los libros Los guardo Porque si Una vez la necesito Como para Hacer Una tarea Eso lo guardo Siempre sirven ¿Cierto? Sí Muy bien Gino ¿Qué me quiere decir El Gino? Que cuando vamos Que cuando vamos A la playa Recogimos basura Del mar Y recogimos Los cochayulos Para comernos Para comernos Ah Ya Los recogen ahí Para que no estén No estén tirados En el mar Ya Diego Dígame Consigo y encuentro Que fumar Está mal Porque le hacen Baño A muchos animales Y además Las personas Les destruyen Cada hormona Del cuerpo Ah Ok Y sí Destruy Hacen mal En realidad En general El cigarro Hace mal Para el cuerpo Para todas las personas Alondra Martín Retamales No que está mal Matar animales Como sale ahí Sí A eso quiero llegar Aquí Miren Aparece una persona Aparece una persona Como si fuera A cazar a un animal Y aparece una línea Ahí que lo cruza ¿Qué significará eso? Significa Que no cazar animales No cazar animales Levante la mano ¿Quién sí está de acuerdo Con esta medida? ¿Quién sí está de acuerdo? Con que hay ese cartel Por ahí ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo Con que ese cartel Está bien Me hacía la mano Lo que Dijeron Está bien Está bien Está bien Si no están de acuerdo Con cazar los animales Hay que bajar la mano Sí Si no están de acuerdo Con cazar los animales No tienen que levantar la manito Yo creo que Estamos de acuerdo Con que los animales No es necesario cazarlos ¿Cierto? ¿Cierto? No es necesario ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer Niños y niñas? Van a guardar el texto Lo van a hacer a un lado Y van a escribir Y dibujar Dos medidas Solamente dos Cosas Dos medidas Que sirvan Para proteger El hogar De los animales Y al final de la clase Lo vamos a compartir Dos medidas Para proteger El hogar De los animales Dime ¿Puede ser un cartel chico? Sí mi amor No hay problema ¿Pero qué es lo que harías tú Para proteger El hogar De los animales? Proteger Reciclar Ya Lo escribes Y dibujas El reciclaje Sí Y la otra es Cuidar el medio ambiente Ya Entonces Tienes que poner Recogiendo la basura Recogiendo la basura Del suelo ¿Cierto? Pero fue Que hay que hacer Que fue Muy bien Repito Tienen que escribir Y dibujar Dos medidas Que sirvan Para proteger El hogar De los animales ¿Verdad? ¿Es como dibujar Un animal? No mi amor Dos cosas que sirvan Para proteger El hogar De los animales Por ejemplo Hemos hablado Reciclando No fumar En lugares En donde haya Mucho arco No contaminar El medio ambiente Como dibujar Algo Que los pueda ayudar Así es Toda la razón Emilia Le quería preguntar Si era en el cuaderno Era en el cuaderno De ciencias Naturales Ya Gracias De nada Dime Amanda Diego Dime ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres decir algo? ¿Qué hay que hacer? Tienes que escribir Y dibujar Dos medidas Que sirvan Para proteger El hogar De los animales ¿Qué? Es que lo escuché bien ¿Qué hay que dibujar? Lo que aparece ahí Lo que tú lees En la pantalla Escribir Y dibujar Dos medidas Para proteger El hogar De los animalitos Yo sé ¿A qué se refieren Con medidas? Dos cosas Que sirvan Para proteger Más A eso ¿Me escuchaste bien Diego? No ¿Pero a qué se refiere Con medidas? Dos cosas Dos cosas Que sirvan Para proteger El hogar De los animales Ay 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 Isidora No sé ¿Cómo se escribe? Te lo voy a escribir En el chat ¿Ya? Ya Gracias Así Amanda Se me quedó La mano arriba Ahorita Estoy escribiendo Bueno 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 Diego Desactiva Tu micrófono ¿Pero que el dibujo Puede ser con colores? Por supuesto Isidora Susana ¿Me quiere decir algo? No puede Es que se me queda La manita arriba De nada Quiero asegurarme Que tengo todos los palitos Acá con todos sus nombres Para poder ir revisando Quien termina Y quien no Está la Emilia ¿Cierto? Si ahí está la Emilia ¿O no? Si fue la Emilia No veo la Emilia Isidora Rivero Si está Tomás Valenzuela Uy Como que se fueron Varios niños Será problema De conexión No se le digan Los que hay No mi amor Yo estoy mirando Concentrese en su tareita Bueno Muchas gracias Isidora Igual La elegidora El Tomás No está La Emilia Tampoco Y a Romero Ahí está la Emilia Alondra Alondra También está Agustín Leito Igual Sofía También Diego También está Ahí está Tomás Dígame Tomás Si estaba Aquí Ahí te vi Ahí te vi Disculpeme Ahora te tengo aquí Gino Por ahí está el Gino Sí Ahí está el Gino Martín Y Amanda ¿Hay alguien Que no nombré? ¿Al Diego? Sí lo nombré Sí lo nombré Ahí los tengo a todos Muchas gracias Tomás Ahí los tengo a todos Le muestro el cartel ¿Cómo hice de reciclar? Bueno Espérate Dejé buscar a mami Para verme mejor Ya Ah pero te quedó hermoso Súper bien Ya y el resto Los quiero ver trabajando Todos y todas Trabajando Lo hice con un círculo Porque no sé hacer eso Los carteles Bueno mi amor Se entendió Se entendió súper bien Tomás Estamos trabajando Tomás No sé la tarea No importa cómo salga Pero qué tenemos que hacer tía Ah pero Tomás Hace rato lo expliqué mi amor Tienes que escribir Y dibujar dos medidas Espera malondrita Dos medidas O dos cosas Para proteger el hogar De los animales Dos cosas que harías tú Para proteger el hogar De los animales Ah como el lodo Y el tren ¿Como qué mi amor? Como el del loro Y el del tren ¿Cuál es el loro Y el tren? Ah No Te confundiste mi amor Ya Sí es que me confundí Con mi Ya no te preocupes No te preocupes Atento a la clase Tomás Y piensa en qué cosas Protegen el hogar De los animales ¿Qué harías tú? Amanda Ya terminé profe Ya Amanda Quiero saber ¿Cuáles son las dos cosas Que tú harías Para proteger el hogar De los animales? Mire Después lo voy a pintar Pero mire También se lo voy a mostrar ¿Verdad? ¿Ya? Sí lo quiero ver Profe ¿Puede dejar de compartir Un poquito? Porque para Ponerlo en grande En mi pantalla Para saber si se ve bien Ah ok Por supuesto Ya Para ver mejor Sí para que se me vea Ya ahí te veo Ahí sí Ahí Un poquitito más cerca No fabricas contaminadoras No fabricas contaminadoras Ah maravilloso Súper bien Ya Y no bolsas plásticas Y no bolsas plásticas Están Súper bien Tus medidas Amanda Solamente te faltaría pintar Para que se note Mucho mejor Excelente Gino Ya estoy listo Ya A ver Gino Te escucho No cazar Y no hacer incendios No cazar Y no hacer incendios Miren Ahí están las medidas dibujadas Y escritas también Muy bien Gino Deja de notarte aquí Espérame Gracias tía Gracias a ti Por compartir Tu tarea Termina Isidora Susana Ya Al tiro Está entonces Que terminó Amanda El Gino Ya Isidora Riveros Quiero ver Y quiero escuchar Reciclar Ya No Fumar Y no fumar A ver Ahí lo veo bien Excelente Isidora Muy muy bien Dígame Voy a hacer más Para pegarlo de mi casa Ah maravilloso Súper buena idea Me parece Para que cuidemos El medio ambiente De toda la familia Excelente Donde vaya Donde mis amigos O donde mi familia Ya Voy a pegar algunos Para que respeten Mucho mejor Mucho mucho mejor Así tenemos más ayuda Y podemos cuidar Al planeta tierra Y no que se extinga Toda la razón Me importa Solamente Pintarlo Ok Listo Me van avisando Cuando terminen Me importa Ver el dibujo Y escrito No importa Si no alcanzaron A pintar Pero quiero Saber Quedan solo Cinco minutitos Para la clase Así que ¿Usted sabe Que no Tiene un caballo Pero que esté suelto? Qué lindo Son los caballos Que no esté en el caballo Pero que no esté en mi casa Ahí encerrado Pero que esté suelto Claro Que esté suelto Que sea libre Pero que esté cuidado Amanda Tengo una pregunta ¿Esta era la última clase? ¿O hay otra? Nos queda tecnología Amanda La última Nos queda ¿Qué tenemos que tener Para tecnología Para organizar Solamente un cuaderno Si no tienen el cuaderno De tecnología Pueden usar el mismo De música Ya Es que yo tengo este Por mientras que no encuentro Otros cuadernos Bueno Mira ya lo terminé De pintar ¿Se lo muestro pintado? Ya Mientras Levanten la mano Que terminaron Para acordarme Ya Diego Levanta la manito Mire Apure esa manta Para poder revisar A los compañeros Mi amor Ahí sí Se ve hermoso Y ordenado Bien Amanda Excelente Ya Reviso Diego Primero Después Sofi Martín Y Pía Ya Diego Te escucho Y veo Ya No 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 fumar Ya Y no Cansar A ver Te escuché Cortadito Pero te voy a Voy a mirar Ya Voy a mirar Lo que me está Mostrando Ah Súper bien Te falta pintar Diego Colorear Ya Pero súper bien Ya Sofi Ahora la Sofi Me salgo Me salgo Lo pinto Primero Píntelo Píntelo No es de cosa De animales Reciclaje Y el reciclaje A ver Bien Ahí están Tus dos medidas Sofi Muy muy bien Voy A notar a la Sofi Ya Martín Ahora ¿Me puedo salir? Todavía no Mi amor Ya para poder Terminar la clase Miren Pero qué medidas Más bonitas Y llamativas Reciclar Reducir Reutilizar Elige adoptar A los Animalitos domésticos Que podemos tener Ahí en la casita Adoptar Tienes toda la razón Para que no hayan Animalitos en la calle Que no se saben Que no saben Sobrevivir Por sí solos Y que les Cuesta Les cuesta Un poquitito más Y necesitan De la ayuda De uno Súper bien Martín Ya Pía Ahora Pía Romero A ver Pía Espérame Deja ponerte En vista del hablante No sacar flores Bien Súbelo un poquitito Súbelo un poco Y no fumar Bien Pía Muy muy bien Ya Tomás Veo el tuyo ahora No Más casa No más fuego Ah Los incendios Muy bien Tomás Verdad Se nos había olvidado También la medida De los incendios Tratar de evitar Los incendios Con la basura Con el fuego Apagar bien Cuando prendemos Algún Cuando vamos a acampar En algún lugar Hay que fijarnos bien Y apagar bien Las llamas del fuego Dime Tomás No sé mi amor Rapidito Rapidito Que poco Mi amor Guau Que lindo Ya Agustín Leiton A ver Que dice ahí Ya Espérame Agustín Dice Dice no La Dice no La Casa Casa De Animales 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 Muy bien Agustín Te quedó muy lindo Excelente niños Espero que todos y todas Faltó Faltó la Alondra Faltó la Alondra Pero a ver Ahí se me nota mi dibujo Un poquitito más lejos Si Alondra Muéstremelo mientras Espérame Espérame Que estoy haciendo Yo termino Termino Pero espérame Espérame Super bien Agustín Espero que todos A ver Pero que pusiste Nómbramelos Cuidar a los animales Y no botar basura Super bien Super buenas medidas Cuidar a los animalitos Y no botar basura Cuidar Tratar de adoptar Tratar de De siempre Protegerlos Al momento de Tener algunos Ya niños y niños Espero que hayan Comprendido Las medidas de protección Como poder Cuidar Ya Diego De pintar Como proteger El hogar De los animalitos Y la próxima clase Vamos a También trabajar Acerca De lo que Hemos estado hablando El día de hoy Ya niños Nos vemos más ratito En tecnología Chao